El Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se unen para traer a Chile a Luis Kavnitsar, la exposición que revolucionará Santiago, uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, del 25 de mayo al 25 de agosto en ambos museos. Luis Kavnitsar, no te lo puedes perder. Metro Quinta Normal.